Música 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 Hola como estan chicos y bienvenidos a otro Gameplay de Toho Project Esta vez el Toho 9 Phantasmagoria of Flowerview Wuuu Tiene rato que no he jugado uno Y esperenme Y sinceramente pues me han dado ganas de jugarlo Pero a la madre A ver como me va Este Recuerden como siempre Vamos a empezar jugando el pinche extra A ver como nos va Me han llegado comentarios De chavos Uno o dos chavos que me han dicho porque no lo juegas En modo este locura Y yo tengo una respuesta Para ellos Que En lo personal Interiormente o sacramente Mi respuesta Abarca mucho sentido En lo que viene siendo El objetivo de la idea De esa persona hacia mi Directamente Entonces yo busco Las palabras adecuadas Para que estas personas O esos entes Entiendan bien La idea positiva De lo que yo trato de transmitirles De una forma oral De una forma básica De una forma congruente Entonces estos chicos Si me están viendo Yo les digo Que agarren La idea del modo locura Y se la metan en el culo Y bueno Vamos a empezar Vamos a empezar Sinceramente muchachos Nunca he jugado esta madre Del No la he jugado Pero no Esta parte Esta opción No la he jugado Komachi 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 Yo quiero A Kasuke Yasha Yamashanadu Komachi El principio me ha caído Komachi Episode 1 Holy shit No mames Me van a dejar en vergüenza Ok Primero tengo que jugar Practica Practicando Porque no me acuerdo bien Como era el chiste De este De este modo de juego Era de pelea Pero Puta madre No me acuerdo Cabrón Ok Vamos a darle bien A la madre Cada uno tiene media vida Oh my god Ok, este modo locura si me está Está un poquito Suicida La dildosa Me va a meter su dildos Con toda el manche de intestino No, no, no No, no, no te pases Bebe, 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 bebe Bebe, bebe, bebe Bebe ¡おお, no, 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 no no no! ¡Oh, pío! ¡Hostia etía! Okey, стоит «03» ¿Ce se puede mostrarte? Oh, la puta madre, señores, ya valimos madre Ah, ya valimos madre, cabrón Ya valimos madre Aquí Isaiah nos va a introducir No mames No mames, ¿atraviesa esa madre? Ah, sí, 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 sí me acuerdo Toma En tu jeta Sakea Oh my god, es una vida Es una vida, ¿no? Ok, pero Le doy lástima Episodio 4 Oh, Dios mío, estamos Milagro, he llegado lejos, cabrón Aunque no entiendo bien el modo Pero bueno Ay, Tey A mí me puedes meter todo lo que quieras Dulce, conejita Bueno, no así, ¿no? Pero Revancha Revancha De ahí NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Bebebebebebebebebebebebeb Ah por fin Oh my god Oh my god Episodio 4 Chinga tu madre Contrae No, no No, no De todas las viejas no existen ¿Por qué ella? No No, no Yaumo Kumpaku Nos va a Retorcir Toda la Vida Yaumito Nena Sexy La mierda Yaumito Yaumita Baby preciosa Sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí Sabes lo que me ha llegado Sabes lo que me ha costado llegar hasta aquí Hija de tu Decidí cambiar de personaje porque vamos a ver si el anterior ya tenía al diablo dentro Y no podía y si quiere que favores que que no le hace caso le lleva a la puta madre Hasta veinte Hasta las balas son de justicia Hasta las balas son de justicia ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Epsil 3! ¡En masa! ¡A la madre! ¡Un megadildo! Bueno, no. Chúpate esta. ¡No me dicen! Como que mis balas no son tan efectivas, ¿eh? ¡Uh! ¡Sentiste la justicia! De Shikieki. Esta es la reina de la comedia. Para el que no ha visto, por favor, vea todo. M1 Grand Prix. Los 7 que existen y el 8 que todavía no he visto que lo subtitulen y... ¡Ah! Me dan ganas de subtitularlo yo, neta. ¡Chúpate esto, tía! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! cortos, no lo hacen notar, cabrón. Pero puta, llevo una hora aquí, pariendo chayote. No soy bueno en combate de cuerpo a cuerpo. Alas. Nada, nada, nada. Si fuera contra el signo... Ah, bueno. Ya voy a decir que si fuera contra el signo, nunca más vuelvo a jugar Touhou Prime, mi puta vida. Pero ella... ¡Ella! ¡Es un mensaje divino! Yo viviré y me drogaré con Touhou... Bueno, no, así no. ¡Mistia! Encanta empezar con esa puta madre. ¡Mistia! ¡Lirica Prince River! ¿Qué hostia haces aquí, tía? ¿Me vas a meter? ¡Hostia, tía! NÓN ia i Lirita nomás, oh, oh, ya te pude chingar La, 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 la Me está yendo bien, me está yendo bien No, 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 por favor Todo menos ella Por favor, no Todo mi tormento Por favor, no Todo menos ella Por favor No No Vamos a hacerlo todo, todo, todo Hasta calladito no, vamos a quedar callado Ya no juego, ya no juego Al rato jugaré el, el, el modo normal Estoy queriendo sumar